Allá le deseamos a todos con esta canción Buena Feliz Navidad y Próspero Año 2016 Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor Eres a mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Eres a mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Todos los sueños del mundo Alegres cantando va Contigo si traqui traqui porque ha llegado la Navidad Y los sanguinos del mundo Y los sanguinados que el niño Dios siempre te da Gloria a Dios en las canturas En la tierra mucha paz Que se acaben ya las guerras y los problemas de actualidad Que no haya violencia y que reine siempre la paz Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con mi gana más, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con mi gana más, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con mi gana más, yo te cantaré Vamos a recorrer con Guatemala, pero con Francia toca Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con mi gana más, yo te cantaré Yo te cantaré con mi gana más, yo te cantaré Un poco de amor, un poco de paz De ser que de noche buena y la de nuevo y la navidad Un pari que suena, cuantos cuantos días Regresa un soldado, por la mañana Un pari que suena, una madre llora Un poco de amor, un poco de paz Un poco de paz, que suena la noche buena y la navidad Un poco de paz, que suena la noche buena y la navidad Un poco de paz, que suena la noche buena y la navidad Un poco de paz, que suena la noche buena y la navidad Un poco de paz, que suena la noche buena y la navidad Un poco de paz, que suena la noche buena y la navidad Mi mano está parada, mittore entra laarla y va la misma silocolis Que el mar es fácil y vuelve a todos los gores Faltabra un febrito de cal y de arena Sebuco en su frito de la nocheально En la media noche un radio cantó, grito cantó, dijo y Cristo nació De la casa de limones, de la casa de limones, de la casa de limones, para dar a verle todos los flores ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad Navidad, 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 es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 es un día de alegría y felicidad Navidad, 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 es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, es un día de alegría y felicidad Para este colegio Que ha dejado rico Que ha dejado rico Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo